Es toda la fe puesta. ¿Por qué no? Vamos ahora los taurinos. Arrancamos con ellos y empiezan así. Salud, amor, mal. Hay viajes, hay sexo, hay dinero en la vida de los arianos. 45, 06, 61. Y la palabra clave es la silla. Tauro, 86, 12, 44. Salud, mal, amor, bien. Viajes, bien. Sexo, mal, dinero, bien. Bahía. Qué lindo. Qué lindo nombre, Bahía, ¿no? Bahía. Vamos a Géminis, 53, 01, 71. La salud, mal, pero repuntan en amor, viajes y sexo. Sin dinero, la palabra clave es la llamada. Nos mudamos a Cáncer, 55, 10, 04. Amor, salud, viaje, mal, pero con sexo y dinero. Vidriera es la palabra clave para los canterianos. Vidriera, qué lindo, también. Sigue el signo de Leo, 25, 01 y 90. Salud y amor, mal, viajes y sexo, bien. Dinero, no. Clave, visita. Visita, va a recibir visita. No sé, pero atenta. Vamos ahora a Virgo, 08, 73, 47. Empiezan bien con salud, al medio no tanto. Amor, viaje y sexo mal, con dinero, novedades. Es la palabra clave para los virginianos. Librianos, 27, 14, 07. Salud y amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien. Canasta. Espera vos. Scorpio sigue, 41, 20, 36. Arranca muy bien con salud y amor. Luca, atento. Viaje y sexo y dinero, no. Palabra clave, caramelo otra vez. Caramelo, dulce, con la dulce, claro. Sagitario, siguiente signo, 29, 06, 19. Salud mal, amor bien, viajes mal, sexo mal, dinero bien. Revista. Muy bien. Capricornio, 36, 05, 72. Alacia, salud mal, amor bien, viajes, sexo bien, dinero mal. Camino es la palabra clave. Camino, camino. Caminar. Laí, seguís vos, 61, 11, 70, 3x2, no estás con salud, pero amor, viajes, arrepuntado, sexo mal, dinero bien, la solidez. Solidez, me siento muy sólido, sí. Muy bien la carta. Bien, bien la carta. Me siento muy sólido. Y terminamos con los pisianos, 09, 30, 37, 51, salud mal, amor bien, viajes bien, sexo mal, dinero bien. Azul. Azul, te va a visitar Cristian Castro. Ah, claro. Azul, me creí que... Marantan cosas pueden ser... Mira la azul. Bueno, muy bien. Y ya que...